El Ministerio de Obras Públicas, junto a la empresa surcoreana Dogbu Corporation, firmaron este sábado 20 de mayo la Carta de Contratación para la Ampliación de la Carretera a Los Chorros, un proyecto con un costo de 372 millones de dólares. Los fondos para este proyecto son parte del financiamiento del Gobierno de Corea del Sur y del Banco Centroamericano de Integración Económica, y tendrá una tasa del 0.15% anual, 10 años de gracia y 40 años de plazo para los pagos. El primer tramo tiene una longitud de 4.79 kilómetros, es una ampliación. El segundo tramo es el viaducto. Este, con todo y sus accesos, pues tiene aproximadamente una longitud de cerca de un kilómetro. Y luego, pues tenemos el tramo 3, que tiene una longitud de 8.95 kilómetros. Esta inicia justamente con donde finaliza el viaducto y termina hasta el desvío de San Juan Opico. El megaproyecto de Los Chorros tendrá una longitud de 14.75 kilómetros, iniciando desde el sector de Las Delicias en Santa Tecla y conectando con el desvío de San Juan Opico. Contará con ocho carriles para agilizar el paso vehicular, además de integrar pasarelas para el tránsito seguro de los peatones. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.